Quiero ir con él de salida El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo que es su loción pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo vine solo y quiero ir con él de salida El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo que es su loción pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo vine solo y quiero ir con él de salida Y con un hombre como él estaría satisfecha, con unos anchos tramos y el paño a la derecha. En vez de mi nombre, él me llame amor, me consienta mucho y que tenga buen humor. Quiero que le entienda tratar a una princesa y que necesite a diario a su duquesa. Con sus gafas negras el bando me conquiste, pero la retire y a los ojos me mire. Que me hable con respeto, me hable con lealtad, tiene que ser firme, más que una amistad y que no tenga. Ojos para otras, que llegue bien tumbado y con muchas rosas rojas. El bando perfecto lo he visto en un par de sueños, quiero leer su loción, pero se la lleve el viento. El tipo de persona que le quiero dar la vida.